Hola a todos, en este videotutorial conoceremos un producto increíble, jajajaja, xd, 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 no muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Salgado y les quiero presentar un producto increíble de nuestra serie A, los invito a ver esta cápsula. El producto que vamos a conocer es el Galaxy A71 y lo primero que vamos a descubrir de este producto es su increíble pantalla. Como pueden observar, contamos con una pantalla Infinity-O de 6.7 pulgadas, con tecnología Super AMOLED Plus, que hace que tu dispositivo sea más delgado y más liviano. Con esta tecnología en pantalla podrás disfrutar del contenido que tú quieras, ver tus videos favoritos, tus películas y también tus series. Su increíble cámara cuádruple nos permitirá sacar fotografías y grabar videos como nunca lo imaginaste. Contamos con una batería de 4.500 mAh para que tu contenido dure todo el día, además carga rápida de 25W. Contamos con lector de huella bajo la pantalla y carpeta segura para que guardes tus archivos más importantes. Contamos con procesador Snapdragon 730 para que puedas realizar todas las tareas que desees sin ningún problema. Apoyando a este gran procesador, contamos con 6 GB de memoria RAM y 128 GB para que almacenes lo que desees. Además, se puede expandir hasta 512 GB con tarjeta microSD. Recuerden que esto y mucho más ya está disponible en Samsung Plus. Los invito a seguir conociendo de Galaxy A71. Galaxy A71 Galaxy A71 Galaxy A71 Galaxy A71 Galaxy A71 Gracias.